A través de este medio queremos invitar a todos los jóvenes de El Salvador para que se encinta a este próximo sábado 18 de noviembre al gran Encuentro Nacional, Jornada Nacional de la Juventud en el contexto del centenario del Museo del Nacimiento, Museo Romero y en la aparición de esa señora de Fátima. Desde allá queremos invitar no solo a los jóvenes y también a los sacerdotes, a los religiosas y religiosas que acompañan también a los jóvenes y que tienen a los jóvenes en formación. Queremos celebrar la fe, queremos expresar también nuestro espíritu de comunión nacional siendo pues alegría y esperanza para El Salvador y la mayor riqueza a los jóvenes en esta Jornada Nacional de la Juventud. Por eso me permito leer un poco lo que queremos o en qué consiste esta actividad Los jóvenes católicos de todas las dioses de El Salvador participarán este 18 de noviembre en la Jornada Nacional de la Juventud denominada Don Señor Romero y Juventud, Esperanza y Alegría para El Salvador. La Jornada Nacional de la Juventud con el tema El Todopoderoso ha hecho grandes cosas en mí. Es una actividad organizada por el Comité Fiscopal de la Juventud de El Salvador Cérez con el objetivo de fortalecer la fe de la juventud salvadoreña. El Encuentro Nacional de Jóvenes estará dedicado a la celebración del Centenario de Desapariciones de la Santísima Virgen María en Fátima, Portugal y la conmemoración del Centenario de Natalicio del Gato Don Señor Oscar Augusto Romero Valdámez y al juicio del año de preparación también para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019. La Jornada de la Fe y Alegría dará inicio a las 7 de la mañana con dos peregrinaciones que saldrán desde diferentes puntos de San Salvador hacia el Estadio Ordemánico Brusales. Los jóvenes asistentes tendrán espacios dedicados a la oración y podrán realizar el sacramento también de la reconciliación en la denominada Feria del Perdón en donde alrededor de 80 o 100 del rote les invito a más, muchas del rote para que vengan a celebrar la fiesta de la misericordia. Los jóvenes, la Santa Eucaristía será presidida por nuestro cardenal Gregorio Rosa Chávez y concelebrada por los obispos de la Conferencia Episcopal de El Salvador y por muchos sacerdotes. El tema central de la J-Misucuridad en la Jornada Nacional será impartido por este secretario. Tendré el honor de acompañar y reflexionar para los jóvenes. Soy el obispo de San Vicente, el señor José. El encuentro contará con la participación de cuatro ministerios musicales y la presentación de una obra teatral sobre la vida del gato Oscar Romero y finalizará con el anuncio del lugar en donde será la Jornada Nacional de la Juventud de la Juventud de la Juventud de la Juventud. Para mayor información puede interesar la página oficial de la Jornada Nacional de Jornada Nacional de Chávez en facebook.com pica j la JNJ 2017 abajo O al siguiente número de contactos, Roberto Machuca, 76906062, encargada de la Comisión de Comunicaciones, o al correo de la jornada, contra el impuesto 2017, salsalvador.com. Les esperamos que el Señor los bendiga y les dé su paz. Muchas gracias.